Que sabés todo, todo el currículum. Ya, cuando Patricia manda el CV, no manda el CV, sino te manda vos. Vos sabés todo de la vida profesional. Me parece muy bien. Lo compensa mucho tiempo más. Igual, por suerte, ahora en los últimos cinco años, más o menos, se está cambiando el paradigma de la belleza. Se está apostando también a un cuerpo natural, bien cuidado, con una buena alimentación. Fíjate que hay muchas modelos rellenitas que están siendo portadas en las principales revistas de moda. Y eso también habla de un cambio que se corre de la línea de las exigencias, del exitismo de la moda, que te obliga a estar con cuerpos antinaturales. Porque la gente ve los modelos en las tapas de revista y no existen esos cuerpos. Esos cuerpos tienen otro tipo de determinación alimentaria. Me parece que está bueno, desde ese lugar, ver la diferencia y no exigirse tanto, ¿sí? Mantener una conducta saludable, pero no llegar al extremo o de la vigorexia, que es el exceso de la rutina. No, porque yo me cuido. Yo no sé. Yo ahora tengo 36 años. Y por suerte tengo una conciencia alimenticia y física. Entonces, trato de cumplir mis objetivos semanales, tres veces salgo a trotar. Ahora que estoy acá en Misiones, aprovecho mucho de ir a caminar por esta bella costanera, estar en contacto con los elementos naturales, con el río, con ese verde que rodea la costanera. Y bueno, hay que ser disciplinado y constante, que es clave para la actividad física. Bueno, así que contentos de tenerlo al periodista, al locutor y actor de doblaje, Mariano Mora Azul. Ahora actor de doblaje. Ahora también. Con gente que ama el arte, que ama las cosas. Eso te viene. Lo que pasa es que acá estamos hablando de otro tipo de sensibilidad. La persona creativa, la persona que está conectada con el arte, o que tiene otro tipo de inquietudes intelectuales. Tiene otra lectura de la vida. Mucha gente te va a escuchar y va a recordar ese timbre de voz, y esa voz tan importante que sonó en Santa María de las Misiones. Y después vamos a estar hablando un poquito más de tu trayectoria y cómo es trabajar en un medio de comunicación en provincia de Buenos Aires o en Buenos Aires.